Para mí es la satisfacción más grande que un hombre puede tener en la vida. Fue un orgullo poder tener familia. Es una emoción muy grande ser papá, tener esa bendición que te da Dios. Es algo extraordinario, algo divino. Tener el corazón de Dios y experimentarlo aquí en la tierra, ser papá es lo máximo, es lo máximo que te puede pasar en la vida. El reto más grande que he tenido en la vida, para empezar, quiero decirles que pues nadie se prepara para ser padre. Sin embargo yo acepté mi compromiso desde el principio y mi intención es hacer de mis hijos unas personas de bien y creo que vamos por un camino. Pues el poder ser diferente y poder dar un ejemplo. El reto más grande al que me he enfrentado al ser papá es siempre ser ese varón de un buen testimonio. Pues recibir a tus hijos desde que son muy bebés y pensar que en tus manos hay una gran responsabilidad para instruirlos. Ser papá, justamente eso, el poder ser ejemplo, el poder guiar, el poder aconsejar. Y tengo que hacer que ellos nunca sean parte de los caminos del Señor. Poderlos y saberlos instruir en los caminos de Dios para que en un futuro puedan ser hijos e hijas de Dios. En realidad es algo que vas aprendiendo y Dios te ayuda, evidentemente Dios te ayuda a entender y comprender porque Él es Padre. El poder levantarme cada mañana y un reto a seguir es poder suplir todo lo que mis hijos necesitan y todo lo que mi familia necesita. El que piensan de mis hijos de mí, pues es una pregunta un poquito complicada, porque cada que haces un mundo, creo que me tienen un buen concepto. Pues que me he esforzado para ser un papá, que realmente no es nada fácil. Lo que piensan ellos es lo más hermoso, o sea, cómo te ven. Creo lo que ellos me han dicho, que soy un buen padre, que he sido ejemplo, que he sido paciente. Y lo reflejan, lo reflejan en una palabra, lo reflejan en un gesto, lo reflejan en una sonrisa, lo reflejan en un abrazo. Quizá que a veces papá puede ser un poco más directo, más duro, porque me toca ejercer la disciplina, me toca ejercer en ellos la formación. Es difícil llenar las expectativas de ser padre y lo que sé es que estoy convencido y seguro es que me ha ganado. Pero yo sé que dentro de su corazón saben que hay un padre que también los ama y que siempre va a estar con ellos. Pienso que mis hijos creen eso en mí. Lo que más admiro de mi papá es que siempre ha sido constante en todas las áreas, tanto en el área laboral, tanto en lo espiritual, desde que conoció a Dios. Que es una persona que se establece objetivos en cada hora de su vida y que tiene esa disciplina para lograrlos. Yo lo que admiro de mi papá es que siempre ha sido un hombre trabajador, que me ha enseñado con el ejemplo. Que como trabaja muy duro, como nos cuida, como nos da nuestro devocional, como nos dan las clases. El mejor recuerdo que tengo junto a mi papá, que una vez él me estaba ayudando en una tarea, me dijo, ¿Es lo mejor que puedes hacer? Porque yo siento que me enseñó a superarme a mí mismo, a esforzarme, a dar lo mejor de mí. Un recuerdo que tengo desde muy pequeña y hasta la fecha, es que de vez en cuando mi papá me regala una muñeca. Y lo más padre y lo más bonito es que siempre me lo da de una forma creativa. Y su rostro siempre es el mismo, siempre tiene mucha emoción esperando mi reacción. Cuando me enseñó a manejar, cuando iba con él a trabajar a ciertos lugares donde él tenía que asistir, y pues de cierta forma también me estaba enseñando a ser trabajador y yo podía aprender muchas cosas de todo lo que él hacía. Cuando me enseñó a dar en bici, cuando nos cuenta un cuento, cuando nos cuida. Cuando fuimos a paque, cuando fuimos el hijo, que nos seguimos en el caballo. Yo le escribí a mi padre como valiente, perseverante, esforzado. Que es mi super papá. Que los ama. Pues me gustaría agradecerle muchas cosas, por su apoyo, por su amor incondicional. Yo le agradecería porque en los momentos más difíciles, pues él siempre está ahí, está presente. Siempre tiene una actitud como para hacernos reír, como para... Es muy alegre, entonces él siempre está ahí para hacernos sonreír. Con el ojo, con el planeta, con el planeta, la comida... Pues agradecer realmente sería por todo, por cada esfuerzo, por cada sacrificio que has hecho por nosotros, por tu familia, porque siempre estuviste ahí al pendiente para que tuviéramos lo mejor, tanto como en los estudios, como en todo lo demás, siempre te estuviste esforzando en cada momento. Nos diste las herramientas, la guianza, para poder tomar la mejor decisión de nuestra vida, que fue conocer de Dios y seguir a Jesús. Eso es lo mejor que he podido tener. Y es por eso que muchísimas gracias por todo. Y porque a través de cada consejo que me das por cada ayuda, yo sé que lo haces con todo el corazón y eso me ha bendecido enormemente. Entonces simplemente muchas gracias por todo y te amo. De cómo trabaja muy duro para que tengamos comida en la mesa, juguetitos, lo que necesitemos. También le agradecería a papá que como nos cuida, también como nos enseña. Yo te quiero dar gracias papá, porque gracias a Dios cuentas con esas virtudes, esa de carácter, esa forma de ser, que nos ha ayudado a la familia a salir adelante. También de lo personal, me has ayudado a hacer cosas que no me imaginaba hacer. Me animas. Y también te quiero dar gracias, porque siempre has cuidado que no nos falte nada y que estemos bien. Gracias papá. I'd like to sail the lands afar, out on a boat that's built for two, beneath the canopy of stars. That would be just like a dream come true, just to be with you. And oh, 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 when we're together. Oh, 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 feels like forever. Worries seem to fade away. They become as distant memories. When we're together. Hola, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto saludarte Ya es viernes, viernes del grupo de jóvenes de Camino Extremo Así que estamos listos para continuar con nuestra serie ofensivo y escandaloso El día de hoy vamos a ver el capítulo número 3 Pero como siempre, como cada viernes, si tú nos estás acompañando el día de hoy por la primera vez Es la primera vez que estás viendo este mensaje Te queremos dar la más cordial bienvenida Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros Pero lo que más nos encantaría es que al final de este mensaje Pudieras acompañarnos en las integraciones en vivo por Zoom Con uno de los grupos Estoy seguro de que la persona que te invitó a ver este mensaje también te compartió un link Y si no fuese así, recuerda que puedes descargar la aplicación de Camino Extremo Y ahí puedes ir a la selección o a la parte de jóvenes y elegir tu grupo Y vamos a ponernos en contacto contigo para compartirte el link de alguno de los grupos Pues nos encantaría orar por ti e invitarte a recibir a Jesucristo como tu suficiente Salvador Como tu único Señor y Salvador Que Dios te bendiga Vamos a comenzar este tiempo poniéndolo en las manos de Dios Vamos a orar Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das el día de hoy De poder escuchar el mensaje de tu palabra Señor Hoy disponemos nuestro corazón para lo que tú quieres hablarnos el día de hoy Y te pedimos en el nombre de Jesús Señor Que no solamente seamos oidores sino hacedores de tu palabra Padre Queremos ser expuestos a la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Y esa verdad nos haga libres Señor Nosotros bendecimos a cada joven, a cada generación que hoy nos está viendo Señor Que tú puedas derramar Señor esa sabiduría que proviene de ti El entendimiento Señor para poder ver Señor todo lo que hay en este mundo Y que afecta los corazones, las vidas Pero también hoy podamos tomar la decisión de seguir tus caminos Señor En el nombre de Jesús te damos las gracias En el nombre de Jesús, amén Y amén hermano, amén Muy bien, ya estamos entonces aquí en nuestro tercer capítulo de nuestra serie Ofensivo y escandaloso Estamos seguros de que Dios está hablando a nuestras vidas Y pues el día de hoy vamos a ver un mensaje en el capítulo número 3 Que se llama Un discurso, otra realidad ¿De acuerdo? Un discurso, otra realidad Y ese es el mensaje que el día de hoy vamos a escuchar Te voy a pedir por favor que me acompañes en tu Biblia Vámonos a la Biblia Y te pido que me acompañes en el libro de Mateo capítulo número 15 Versículo número 20 Mateo 15, 20 Y dice la palabra de Dios Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos No puede el buen árbol dar malos frutos Ni el árbol malo dar frutos buenos Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego Así que por sus frutos los conoceréis Amén y Amén Amén Muy bien, pues vamos a escuchar lo que la palabra de Dios quiere hablarnos el día de hoy Y este tema que se llama Un discurso, otra realidad Quisiera comentar o quisiera comenzar este mensaje Dándote algunos datos De la Organización Mundial de la Salud Y un estudio realizado por el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos En el 2019 y en el 2018 sucesivamente Y sabes, te lo voy a leer como está escrito ¿Qué quiere decir esto? Y ahorita te voy a leer otra fracción Quiere decir que si tú constantemente estás siendo expuesto a un perfil alto en las redes sociales Con una actividad destructiva o un comportamiento destructivo artificial y material Con una falsa realidad Eres o somos muy susceptibles a tener este efecto delimitador ¿De acuerdo? Fíjate lo que dice Hay perfiles altos en las comunicaciones de las redes sociales Con personas con una vida perfecta Prefabricado por una compañía de entretenimiento Como puede ser algún cantante o alguna celebridad A la hora de ver este tipo de perfiles Dice que la influencia de los famosos ocurre en todas las áreas de la vida A través de los diferentes medios de comunicación Esto implica un problema de salud pública Debido al efecto delimitador Conductas fuera de la realidad Que intentan vivir o imitar las personas Y que intentan hacer lo mismo Sabes, lo que trato de decirte con esta publicación Con este artículo Es una realidad que se está viviendo con más auge Cuando tú comienzas a ver una vida perfecta Que en realidad no lo es Y ahorita lo vamos a ver Comienza a ver un efecto de imitación Y ese efecto de imitación puede causar grandes estragos a la salud mental Sobre todo de los adolescentes o de los jóvenes Por tratar de imitar un perfil prefabricado Que es artificial Que está fuera de la realidad Pero ¿sabes qué es lo más preocupante según este estudio? Que de no alcanzar a ser igual a ese perfil Que constantemente está viendo el joven o el adolescente En Instagram, en TikTok Quizá en alguna red social Si hay un factor de riesgo de salud mental Porque el joven o el adolescente Puede caer en una severa depresión Por el afán de tratar de imitar De parecerse en todos los sentidos A ese famoso con alto perfil público En las redes sociales ¿Y por qué también es un riesgo para los jóvenes y los adolescentes? Porque es una realidad cruda De acuerdo Muchos jóvenes o adolescentes en el mundo De no lograr este factor de imitación en sus vidas Caen en unas depresiones muy severas E inclusive puede inducir al suicidio Y todo esto tiene detrás una influencia del enemigo Una influencia de Satanás Y hay que llamarlo por su nombre Porque así es como está dirigido este ataque A las nuevas generaciones Y que tiene un impacto social Muy intenso Muy fuerte en los jóvenes En los adolescentes Porque te están presentando en la pantalla Una vida fuera de la realidad No existe No es real De acuerdo No lo hay Y quiero comenzar con este primer consejo Y es un discurso Otra realidad De acuerdo Esto es lo que el mundo ofrece Joven Esto es lo que el mundo trata de Mostrarte Una vida prefabricada Por una compañía Muy poderosa En los medios de comunicación En el entretenimiento Que literalmente Ofrecen un producto Y ese producto está lleno de producción Está lleno de recursos De poder ¿Por qué? Porque hay grandes programas De edición de fotografía De video Marcas Ropa Recursos materiales Involucrados En ir armando Un perfil alto En las redes sociales Ir armando Ir prefabricando Una vida Artificial En una persona Para mandar un mensaje Muy claro Y ese mensaje Que producen Ese mensaje Que envían Todas estas compañías De entretenimiento A través de ese producto Que puede ser un artista Que puede ser un músico Que puede ser inclusive Un deportista Una celebridad ¿Sí? Detrás de todo eso Está algo orquestado Que es ir en contra De lo que establece la Biblia Puede sonar Muy bonito El discurso Como lo decíamos En predicaciones pasadas Puede sonar muy bonita La narrativa Que usan En sus conciertos En sus posteos En Instagram En redes sociales Pero en el fondo Hay otra realidad Te quisiera compartir Un pequeño testimonio Una vez un muchacho Se nos acercó Y estaba preocupado Porque nos hablaba De un familiar Que estaba sumamente Dañado Mentalmente Emocionalmente Por este efecto Delimitador En las redes sociales Nos decía Por favor Ayúdenos a orar Porque tengo Un familiar Muy joven Una chica Muy joven Que literalmente Se siente Un ídol Un ídol O como le llamen Un ídolo Estas corrientes Coreanas Japonesas Y entonces Esta persona Ya estaba Fuera de la realidad Porque ya sentía Ella que era Otra persona Sentía que El mundo real Ya era ajeno A su realidad Y ella vivía En un mundo Fuera de sí Sintiéndose Un ídolo Coreano Japonés Sintiendo Que era Parte De los Videojuegos Sintiendo Que era Parte De ese Mundo Artificial Que Tanto Influyó En su Mente Y en su Corazón ¿Por qué? Por ser Expuesta O por ella Misma Exponerse A horas Y horas Y horas En esos Perfiles O en esas Redes Sociales En esos Posteos En ese Tiempo Invertido En internet Había Dañado Tanto Su mente Sus emociones Su corazón Que esa persona Ya estaba En otra Realidad Esa chica Joven Ya estaba En otra Realidad Pensando Que esa Era la Vida Que tenía Que seguir Y al Final Joven Yo quiero Decirte Algo Eso es Lo que El enemigo Realmente Desea Dañar Desea Ese ataque Hacia las Nuevas Generaciones Promoverte Una vida Perfecta Que de Perfecta No tiene Nada De acuerdo Porque es Una vida Prefabricada Por una Compañía De entretenimiento Y lanzar Un discurso ¿Para qué? Para que como lo decía El estudio De salud Pública De salud Mental Haya un Efecto Y es un Efecto De imitación ¿Para qué? Para que El joven Se afane Por alcanzar Esa Esa figura Ese cuerpo Esa tendencia De moda Esa tendencia De manera De pensar De ideología Esa forma De ver Las cosas Y al final El enemigo Trata de Lograr un Objetivo Que es Confundirte En tu identidad Como hijo O hija de Dios Confundirte Inclusive En tu sexualidad Confundirte En tus convicciones En tus valores Bíblicos En los valores De la familia Que Dios Establece En su palabra Y vivir En una Realidad Ajena De acuerdo Y eso es lo que El enemigo Trata de Orquestar Pero en el Nombre de Jesús Hoy le pedimos Al Señor Que pueda Darnos el Discernimiento Y tú y yo Podamos ser Expuestos A la verdad Y esa verdad Nos pueda Hacer libres Hermano Es muy importante Que el día de hoy Tú puedas Recibir Este mensaje En tu corazón Porque es una Es una corriente Que cobra Cada vez Más fuerza En este En ese mundo Digital De las redes Sociales Donde ya Nada es Realidad Hermano Detrás de esa De ese pantallazo De ese posteo Tú no No puedes Imaginarte Qué tipo de personas Hay atrás Hay allá atrás Orquestando Algo que está Contrario totalmente A la palabra De Dios Pero no No solo esto Sino más bien Los perfiles Públicos Los perfiles Altos Que Que causan Mucha influencia Por Por su Música Secular Por sus Por sus Canciones Por sus Discursos Y quisiera terminar Este mensaje Con eso Por sus frutos Los conoceréis Dice la palabra De Dios En Mateo 7 15 20 Dice la Biblia Es muy clara Nuestro Señor Jesucristo nos dijo Por sus frutos Los conoceréis ¿Acaso se recogen Hugas de los espinos O higos de los abrojos? De acuerdo Hermano mío Por sus frutos Los vas a conocer La realidad De ese discurso Que se promueve De artistas Con perfiles Altos En las redes Sociales Prefabricados Por una compañía De entretenimiento Y que mandan Y que mandan Un mensaje Contrario La sensualidad Con una Lujuria Por qué no decirlo De El afán De mostrar El cuerpo De De mostrar La sexualidad Como algo Natural Y sin Y sin Y sin problemas Y me refiero A la sexualidad Ilícita Me refiero A tener Relaciones sexuales Antes del matrimonio Me refiero A quizá Tener Varias parejas Y promover Todo este tipo De ideología Que va totalmente Contrario a la palabra De Dios Hermano De experimentar Nuevas cosas De probar alcohol De probar drogas Es un mensaje Que sutilmente Se va metiendo En el corazón En la mente De los jóvenes Y que causa Un daño Muy Muy severo Y sabes Hay algo muy importante Que me gustaría Mencionarte Antes de concluir Este mensaje Y es decirte Que esas vidas Públicas Con perfiles Altos Aunque tengan Muchos recursos Mucho poder Y volvemos A repetir No es que Odiemos A las cosas Que están Ahí En las personas De lo secular De los artistas Sino más bien Es lo que está Orquestado Atrás Porque eso es Lo que quiere El enemigo Que pienses Que tú No tienes Amor Sino tú Tienes odio No Lo que estamos Hablando Es de que Atrás hay algo Orquestado Del cual tú Te tienes que Defender Y guardar Tu corazón De esta corriente Que lo único Que intenta Es alejarte De la palabra Y de la voluntad De Dios Y cuál es eso Eso es que Esas vidas No tienen congruencia En el fondo Son vidas Llenas de depresión Son vidas Llenas de suicidios Son vidas Llenas de enfermedades Por causa De su sexualidad Ilícita Son vidas En oscuridad Son vidas Que están Fuera de una realidad Hermano Sufren muchísimo Y al final Terminan Muchas veces Pues Terminando Su propia vida Porque no soportan Todo lo que Este mundo Trató de orquestar Y de prefabricar En ellos Son vidas De muchísimo Sufrimiento Y que están Quebradas Por la drogadicción El alcoholismo Y lo podemos ver En muchos artistas Seculares La manera en la que Terminaron con sus vidas Lanzándose de un balcón Tirándose un tiro Haciendo cosas Para quitarse la vida Vidas destrozadas Por la drogadicción Aquella chica Que se veía muy Famosa En sus posteos Rota Por las drogas Por la prostitución Por la inmoralidad sexual Podría decirte yo Muchísimos ejemplos Hermano Pero yo creo Que es muy evidente El engaño Del diablo De todos esos perfiles Que en el fondo Tienen una vida Rota moralmente Familiarmente Sufren muchísimo Y al igual Que toda persona Que está alejada De Dios Necesitan escuchar El mensaje De la cruz De Jesucristo Pero esta es una Decisión personal Joven Quiero decirte algo Si por alguna razón O motivo Tú has sentido Que estás influenciado Por esta corriente Y has hecho O tomado decisiones De seguir este tipo De perfiles En tu vida Hoy es tiempo De que sepas Que Jesucristo Vino a darnos salvación Vino a rescatarnos Vino a romper Las cadenas De la maldición En nuestra vida Porque muchas veces Hay ataduras En nuestra vida Que hacen Que nos hagamos Adictos a eso Que hace que Nos hagamos dependientes A las redes sociales Y que no dejemos De scrollear ahí Y ver horas Y horas Y horas Causando un daño En nuestra mente En nuestro corazón Si tú te has dejado Llevar por esa corriente De fama De cosas materiales De todas esas personas Influencers Tik Tokers Que sabes Que están en contra De lo que está establecido En la palabra de Dios Que sabes Que promueven en ti La sexualidad ilícita La sensualidad En las chicas Si sabes Que promueven en ti Una vida de alcohol De drogas Que te incitan A pecar A ir a las fiestas A olvidarte Del congregarte Del evangelio De nuestro señor Jesucristo Hoy es tiempo De que tú y yo Vayamos a los pies De nuestro señor Y le digamos Señor Ayúdame Ayúdame A poder ser fiel Y a mantener Mis convicciones En tu palabra Para poder Señor Ser un joven Que no siga La corriente De este mundo Así que hermano El día de hoy Tú y yo Hemos sido expuestos A la verdad De la palabra De Dios Y le pedimos Al señor Que nos dé El entendimiento La sabiduría Para tomar las decisiones Y apartarnos Del mal Hermano No se trata De inclaustrarnos En una montaña O de ser religiosos Sino se trata De mantener firmes Nuestras convicciones Y tener El valor Para rechazar Lo que está Mal en este mundo Y mantener Nuestra mirada Puesta en Jesús El autor Y consumador De nuestra fe Él es nuestro Modelo a seguir Él es nuestro Máximo ejemplo Así que el día de hoy Yo te voy a pedir Que ores junto conmigo Para que el señor Pueda hacer por obra Estos mandamientos Estas palabras En nuestros corazones Y tú y yo Podamos salir libres Y podamos mantener Nuestra fe Puesta en Dios Padre bendito Te damos muchas gracias Por la oportunidad Que tú nos das De escuchar tu palabra El día de hoy Te pedimos En el nombre de Jesús Que tú derrames Tu poder Y tu gloria En toda esta generación De jóvenes Que está viendo Este mensaje Señor Que no sean engañados Por el enemigo Con un discurso Sabiendo que hay Otra realidad Detrás Señor Con todas esas Compañías De entretenimiento Que prefabrican Señor Toda esta corriente Que el mundo trata Para que los jóvenes Se olviden de Dios Se olviden de sus valores Cristianos Familiares Señor Para que dejen De honrar A Dios Primero A su propia familia Padre Influencias Que promueven La rebeldía Hoy yo Señor Me despojo De todo eso E inclusive Si tú joven Por alguna razón O motivo Te has Hecho Dependiente Inclusive Adicto A alguna red Social Alguna Imagen Pública Hoy es tiempo De quitar Toda esa codicia Del corazón Todo ese Anhelo De parecerse A ese perfil De esa persona Hoy es tiempo De renunciar A lo que este mundo Ha tratado De hacer En tu corazón En tu mente Así que el día de hoy Ahí ora junto conmigo Padre Ayúdame Rompe cualquier cadena En mi vida Y ayúdame A tener la libertad Para seguir la verdad Y no el engaño De este mundo Yo te lo pido En el nombre de Jesús Ayúdame por favor Hoy yo soy libre Por medio de la fe En Jesucristo Quien es mi único Señor y Salvador Quien es a quien Yo solamente voy a adorar Y a honrar No voy a adorar A estos ídolos Del mundo Sino solamente A mi Señor Y mi Salvador Te damos gracias Por este tiempo Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Amén Hermano Nos dio mucho gusto Estar contigo Así que no te pierdas El último capítulo De esta serie Ofensivo Y escandaloso La próxima semana Va a estar increíble No te lo puedes perder Y ahorita Ahorita te esperamos En las integraciones En vivo Nos encantaría Orar por ti Si nos acompañas Por la primera vez Y hacer una oración Por tu vida Para que puedas Recibir a Jesucristo Como tu Señor Y como tu Salvador Que Dios te bendiga Pruebo y veo Que bueno eres Mi corazón Alegras Con tu amor Pruebo y veo Que bueno eres Mi vida Atrapaste Tuyo Soy Desde que sale El sol Hasta que se esconde Mi alma Cantará Eres mi amado Y en la noche Más oscura Me recuerdas Tú no me dejarás Eres mi amado Eres mi amado Te alegras De que me alegras Con tu amor Y en la noche Pruebo y veo Que bueno eres Que bueno eres Desde que sale el sol hasta que se esconde Mi alma cantará, eres mi amado Y en la noche más oscura me recuerdas Tú no me dejarás, eres mi amado Desde que sale el sol hasta que se esconde Mi alma cantará, eres mi amado Y en la noche más oscura me recuerdas Tú no me dejarás, eres mi amado Bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios para siempre Bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios para siempre Bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios para siempre Desde que sale el sol hasta que se esconde Mi alma cantará, eres mi amado Y en la noche más oscura me recuerdas Tú no me dejarás, eres mi amado Desde que sale el sol hasta que se esconde Mi alma cantará, eres mi amado Y en la noche más oscura me recuerdas Tú no me dejarás, eres mi amado Dios es bueno Dios es bueno, Dios es bueno Él es bueno Él es bueno Él es bueno Gracias por ver el video.